Música El castigo lo siento cuando no estás aquí conmigo Quiero sentir tu cuerpo cerca de mí Las horas que se pasan aquí estoy pensando en ti Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver Vuelve a mí Porque sin ti yo prefiero morir No sé por qué me dejas en este mundo sin tu amor Vuelve a mí Porque sin ti yo prefiero morir No sé por qué me dejas en este mundo sin tu amor No sé por qué me dejas en este mundo sin tu amor No sé por qué me dejas en este mundo sin tu amor Quiero sentir tu cuerpo cerca de mí Las horas que se pasan aquí estoy pensando en ti Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver No sé por qué me dejas en este mundo sin tu amor No sé por qué me dejas en este mundo sin tu amor No sé por qué me dejas en este mundo sin tu amor